Buenas tardes, profe. Bueno, hasta aquí hemos terminado, digamos, unas partes generales de la hidrología. En adelante vamos a estudiar más en detalle las variables hidrológicas. Vamos a iniciar con la precipitación. Es una de las variables hidrológicas más importantes, ya que de ella dependen otras variables que se usan para los diseños. De estas variables, o de esta precipitación, o de las otras variables, lo que nos interesa es mirar el concepto en qué consiste cada una de estas variables hidrológicas y cómo se miden y cómo se analiza la información medida. Y al final, pues, cómo podemos de alguna manera aplicar esa información a un caso práctico. Entonces, vamos a mirar esta presentación introductoria de lo que es precipitación. Y en adelante, pues, continuamos con algo un poco más aplicado. Entonces, la precipitación, pues, es una variable hidrológica. Vamos a mirar algunas definiciones básicas. Lo que es formación de las precipitaciones. Tipos de precipitaciones que existen. Unidades de medición. Y medición de la precipitación. Algunas características de lo que es estaciones de medición que se utilizan, pues, para medir la precipitación y otras variables. Entonces, las precipitaciones. O sea, como precipitación se entiende algo que cae, ¿no? O sea, es el agua procedente de la atmósfera que puede estar en forma sólida o en forma líquida. Lo cual se deposita sobre la superficie de la Tierra. En términos generales, la precipitación se entiende como todo el agua proveniente del medio atmosférico que alcanza la superficie terrestre. Puede ser en diferentes formas. Por ejemplo, la neblina. Es un tipo de precipitación. La lluvia como tal. El granizo. El rocío. La escarcha. Y la nieve. Digamos que son formas de precipitación. La diferencia, pues, es en el estado que se encuentra, ¿no? Ya sea en estado sólido o en estado líquido. Pero ambas se cuantifican como tipos de precipitación. Entonces, bueno, algunas definiciones básicas. Entonces, lluvia. O sea, lo que llamamos lluvia como tal es la precipitación de partículas de agua líquida en forma de gotas en diámetros alrededor de 0.5 milímetros. Pueden ser gotas más pequeñas, pero dispersas. Lo que es la llovizna es la precipitación que es un poco más uniforme, constituida exclusivamente por gotas de agua con diámetros inferiores a 0.5 milímetros. Por lo general, son pequeñas gotas que son susceptibles al movimiento del aire. Por lo general, provienen de nubes bajas. Y ocultan, por lo general, la visibilidad, ¿no? La nieve, pues esto ya es precipitación de cristales de hielo. Estos cristales, pues, se suelen clasificar en tipos de agujas simples, columnas, platos planos, columnas coronadas, estrellas, etcétera. Digamos que son la forma de esos cristales. Nieve granulada, por ejemplo, es el tipo de nieve que cae como en granos, pueden ser de hielo, blancos u opacos, que tienden a ser redombeados, ¿no? O esféricos, o a veces cónicos. Y hielo como tal, como el conocemos, o el granizo, acá es un hielo translúcido, alrededor de cinco milímetros de diámetro, ¿no? Aunque en tormentas se suele, se han reportado diámetros bastante grandes, ¿no? Y el granizo como tal, que es la precipitación, pues, estos trozos de hielo, cuyo diámetro es un poco mayor, entre cinco y cincuenta milímetros, ¿no? Que serían entre alrededor de un, o te han escuchado casos, de alrededor de un, de tamaño de, de una pelota de béisbol, ¿no? O de tenis. Algo que se llama el chaparrón, se caracteriza por la forma repentina en la cual cae la precipitación, que sea lluvia o nieve. Entonces, las fases, digamos, de lluvia están el vapor de agua, pues, que prácticamente es invisible, el cual se condensa de forma gotas de lluvia de diferentes tamaños, punto cero cero milímetros hasta un centímetro y los cristales, ¿no? Los cristales de hielo pueden a veces tener estructuras ordenadas o desordenadas de la formación de lluvia. Entonces, ¿cómo se forma la precipitación? En términos generales, debe haber una nube, o perdón, una masa de aire húmedo, el cual asciende con esta masa de aire húmedo y es el que asciende por algún fenómeno que ya veremos más adelante. Llega un momento en que este aire pasa a la zona de condensación o, mal hecho, la temperatura de condensación y se transforma de vapor de agua o la humedad que lleva el aire en vapor de agua se transforma en pequeñas gotas. Una vez se forman gotas, pues, hay unos procesos que hacen que las gotas vayan creciendo hasta un punto en que ya la gravedad no se puede sostener por la fuerza de la gravedad y caer nuevamente. Entonces, en términos muy generales, ese es como el proceso que sucede. Aquí hay algo más específico en una figura que trae el libro del techo. Entonces, iniciamos con vapor de agua. en esta zona está el que es el vapor de agua y las gotas se forman por algo que se llama nucleación o condensación. En la atmósfera hay unas pequeñas partículas sólidas que se llaman porque hay aerosoles que puede ser polvo, o sales y por lo general el vapor de agua se tiende a condensar alrededor de estas partículas sólidas y produce por la generación o crecimiento de gotas. Cada vez que va ascendiendo las gotas se vuelven un poco más grandes por condensación del vapor de agua alrededor de esas gotas y llega a un punto que ya se vuelven de un tamaño importante alrededor de un milímetro y ya las corrientes ascendentes del aire ya no pueden sostener estas gotas de agua y vuelven a caer. En la caída muchas gotas o parte de estas gotas se vuelven a evaporar y otra vez se unen al ciclo. otras pues ya incrementan su tamaño para lo que se llama por impacto y agregación entonces unas gotas impactan con otras se unen y van formando unas más grandes hasta que tienen ya el tamaño suficiente y caen en gotas de lluvia. Entonces se pueden tener entre 0.1 y 3 milímetros incluso gotas de agua grandes que se forman también en la caída se suelen dividir o partir y otra vez se unen al ciclo de ascenso son como estas y estas otra vez forman se dividen en neumbroticas más pequeñas y se unen digamos a este ciclo de ascenso y esto es lo que sucede en la atmósfera para la formación de la lluvia entonces la formación realmente de la precipitación es el resultado de varios procesos se tiene que haber como le decía movimientos ascendentes de masas de aire húmedo cuando hablamos de masa de aire húmedo es que contiene la masa de aire pues vapor de agua es lo que conforma la humedad en el aire debe haber un mecanismo de enfriamiento cuando se enfría pues pasa ya al nivel de temperatura de condensación y el vapor de agua pues se condensa en agua líquida y ahí inicia la formación de nubes y después de eso pues como vimos en la figura anterior inicia el proceso de precipitación o de caída de las gotas de agua entonces ya llega un momento en que las gotas han crecido tanto que la capacidad de sustentación que tienen las corrientes ascendentes pues no son suficientes para digamos arrastrar o tener en sustentación las gotas de agua y se caen y se precipitan a la tierra entonces otras otro concepto pues de otros autores por ejemplo lo que es Llovisna la clasifican como gotas menores a .5 milímetros provenientes de masas con poca humedad y nubes bajas y de poco espesor la lluvia gotas mayores a .5 milímetros producida por nubes de varios kilómetros de espesor chubasco inicia y final súbito de corta duración entre 5 y 60 minutos gotas grandes producidas por nubes de gran extensión vertical y poca extensión horizontal lo que es el granizo trozos de hielo entre 5 y 50 milímetros producido por nubes muy altas hasta 10 kilómetros entonces se forma granices cuando la nube tenemos una nube esta nube asciende demasiado rápido asciende por mecanismos demasiado rápido llega pues hasta 10 kilómetros que la temperatura es sumamente baja y esta nube que tenía gotas de agua se congela en esta parte nubes sumamente altas y ahí es que se desprende el granizo el rocío se considera como diámetros de partículas menores a punto milímetro escarcha que es como una especie de rocío congelado o helado y otro que es la niebla roteante entonces de esas formas se conoce digamos la precipitación pues para que haya un crecimiento de gotas pues inician muy pequeñas de punto 0 a 2 milímetros para que haya lluvia lo que al tienen tienen que tender a un tamaño pues alrededor de 2 milímetros son las que ya no se sustentan y caen este proceso de formación pues viene acompañado con unos fenómenos o atracción electrostática tormentas eléctricas microturbulencia vientos barrido de góticas diferencias de temperatura núcleos de condensación o lluvia artificial en días pasados y escucharon que en el desierto en el medio oriente hicieron provocar lluvia artificial hay un fenómeno que si uno agrega partículas sólidas por ejemplo a una nube lo que hace es que alrededor de una gota o alrededor de una partícula se empiezan a pegar goticas goticas más grandes hasta que la gota crece y cae entonces hay una sustancia por ejemplo el yoduro de plata el yoduro de plata lo utilizan para crear villar artificial que es por medio de una avioneta bombardean digamos con esta sustancia una nube inmediatamente estas partículas sólidas ayudan a que las goticas de agua pues crezcan dentro de la nube y se produzca precipitación entonces eso es lo que se llama lluvia artificial a través de núcleos de condensación hay unos efectos para que crezcan las partículas se llama coalescencia o choque en una nube pues existen gotas de diferentes tamaños cuando una partícula o cuando una gota más grande se mueve en medio de gotas un poco más pequeñas pues las va arrastrando estas gotas pequeñas porque se van uniendo a la gota más grande es el cual genera el crecimiento genera un crecimiento de estas gotas las cuales se van precipitando este es el mecanismo digamos de crecimiento de gotas por el fenómeno de coalescencia o choque entre partículas de de agua entre gotas de agua esto genera unos según digamos según la altura se clasifican en tres rangos que es el bajo la medio mi hay alto digamos se forman las tres franjas en cada tres franjas hay unas nubes características hay unas nubes características que se forman entonces nubes de baja altura están los estratos los estratos cúmulos y los cúmulos en la altura media están los alto cúmulos alto estratos limbo estratos en la parte superior están los cirro cúmulos los cirro estratos y los cirros estos cirros a veces son frecuencias frecuencias uno observa en el espacio como nubes como filamentos en general esos son los cirros son comunes digamos en esta zona entonces esta clasificación pues se da por la altura esta altura está entre nubes altas a más de 7 kilómetros de altura pues desde la superficie entre 2 y 7 kilómetros están la clasificación de nubes medias y las nubes bajas por debajo de una altura de 2 kilómetros también pues tienen que ver con la temperatura entonces nubes altas la temperatura es muy baja que tienen a formar pues granizo alrededor de menos 35 grados centígrados temperaturas mayores a menos 35 nubes medias y nubes bajas entre 0 y 10 grados centígrados digamos que esta es como una figura de como son las nubes en su altura entonces a medida que van ascendiendo pues van cambiando de forma hasta las más altas que por lo general son pequeños cristales de hielo algo que es importante es mirar los tipos de lluvias los tipos de lluvias se clasifican de acuerdo al origen que las de acuerdo al origen que se produce esta lluvia entonces hay lluvias orográficas lluvias orográficas y lluvias convectivas y lluvias frontales entonces las precipitaciones orográficas como la palabra lo dice orográficas significa el sistema montañoso entonces una lluvia de tipo orográfica es aquella que se genera por efecto de las montañas entonces aquí tenemos una montaña tenemos una montaña que ya por su altura pues hay masas de aire que se transportan en el aire cuando encuentran este obstáculo pues como no lo pueden atravesar tienen que seguir o tienen que bordear el obstáculo de la montaña eso obliga a que haya un ascenso con estas por jale masas de aire húmedo caliente debido a la altura de las montañas pues tiende a ascender y en ese ascenso en alguna parte pues está el digamos el la altura de condensación entonces cuando pasa esta altura de condensación o relacionada con la temperatura de condensación pues en este vapor de agua se condensa formando líquidos formando las nubes y pues a la vez ya formadas las nubes pues cae otra vez como precipitación entonces es un tipo de precipitación cuyo ascenso digamos un ascenso en la atmósfera que se le ve a las montañas entonces por lo general la precipitación sucede del lado de donde sopla el viento entonces eso es lo que se llama la ladera de Barlovento entonces de donde sopla el viento se llama Barlovento y por lo general la característica es que del lado de la montaña de salida del viento que se llama Sotavento son zonas muy secas entonces en esta parte son zonas muy secas porque el agua pues que había en esta zona húmeda ya cayó como precipitación y cuando el aire pasa la montaña pues ya no lleva humedad son aires secos esto pasa por ejemplo en el pie de Montellanero el pie de Montellanero es bastante nervioso porque viene de los vientos pues del llanos orientales cargados de humedad y descargan en la cordillera oriental y al pasar la cordillera se presentan pues climas un poco más secos esto es lo que se llama como tipo de lluvia orográfica aquí hay otro esquema pues el mismo concepto entonces simplemente pues la montaña es la que hace el efecto de elevación una vez formadas las nubes pues cae el agua sobre el lado de la formación la ladera de sotavento de aire seco y la ladera de barrovento que es aires húmedos por general se ha caracterizado es que estas lluvias son pues no son tormentosas son lluvias digamos suaves o o lluvias pero producen harta cantidad de agua en estas zonas son importantes para recarga de acuíferos ya que producen bastante cantidad o los ríos que nacen en estas laderas son ríos que siempre mantienen pues agua está el otro tipo que es lluvia convectiva entonces esta lluvia convectiva simplemente es por cambio de densidad de las de las masas de aire entonces por real si hay masas de aire húmedo por medio de la radiación del sol se calientan y eso es suficiente para que asciendan asciendan a través de la atmósfera entonces ascienden y lo mismo pasa con el sistema aerográfico llegar a un punto que atraviesa o llega la altura de condensación con su respectiva temperatura de condensación pasa al estado gaseoso a estado líquido una vez en estado líquido pues ya genera otra vez precipitación por real estas precipitaciones son un poco más tormentosas y forman nubes que se llaman cúmulos y estratos o estratos cúmulos y estratos entonces simplemente es por ascenso de masas más calientes de menor densidad que ascienden sobre masas de aire frío están las precipitaciones por frentes o frontales es cuando masas de aire digamos masas de aire con diferentes temperaturas se mueven unas a otras y hacen que algunas asciendan entonces por ejemplo si las precipitaciones de frente frío cuando hay una masa de aire caliente tenemos una masa de aire caliente y resulta que una masa de aire frío que tiene alrededor de 15 grados centígrados pues se encuentra esta masa de aire caliente encuentra esta masa de aire caliente como estas realmente no se no se mezclan entonces se genera una superficie de contacto y las masas de aire caliente o de las masas de aire frío se deslizan sobre esa superficie de contacto ese encuentro hace de que haya un un movimiento vertical súbito violento o rápido de las masas de aire cálido y lo mismo entonces toda generación de lluvia implica que pues pasa de unas temperaturas digamos de aire caliente pasa a través de las temperaturas de condensación se forman las nubes y vuelven a caer como precipitación por hecho la idea es que para que se forme precipitación debe haber un mecanismo de elevación entonces estos son tipos de mecanismos de elevación en este caso por la superficie de contacto entre masas de aire frío y aire caliente por que este tipo de tormentas o de lluvias son este tipo de lluvias son como más de tipo tormentoso o tormentas que generan rayos debido al ascenso rápido que se generan este es el precipitaciones de frente frío están en las precipitaciones de frente cálido es como lo contrario en este caso por lo general hay masas de aire frío en reposo el que se mueve es el aire cálido cuando encuentran se encuentran esas masas de aire lo mismo se genera como una especie de superficie de contacto y hace que haya un ascenso hay un ascenso del aire cálido hasta un punto en el cual se condensa forma nubes y genera la precipitación el tipo de nubes que se suelen clasificar son los estratos este es una lluvia un poco más suave un tipo de lloviz aunque dejan bastante cantidad de agua pero no son tormentosas por lo general el ascenso de estas nubes de aire caliente son son con pendientes suaves a diferencia del anterior que eran casi verticales estos tienen unas pendientes más suaves generan nubes que se llaman como les decía estratos y este es como el otro mecanismo se dan cuenta de que son mecanismos de elevación para que las nubes de aire cálido se condense hay un frente que se llama frente ocluido es cuando tenemos masas de aire frío tenemos una masa de aire frío que se está moviendo y hay otras masas de aire frío en reposo pero en medio de las dos puede haber masas de aire cálido en esta zona son masas de aire cálido como se mueve lo van estrechando y la única posibilidad que tiene el aire cálido es ascender entonces se se estrechan digamos de lado y lado y la posibilidad que tiene en este caso es de ascenso una vez ascienden es el mismo efecto entonces el vapor de agua se condensa genera nubes y vuelve otra vez a producir precipitación las masas de aire pues no necesariamente deben ser de características iguales pueden ser de características diferentes pero ese es el mecanismo que ocurre de elevación las precipitaciones convergentes por real suceden cuando hay choques de masas de aire cuando hay choques de masas de aire se suele producir elevación de esas masas de aire por ejemplo algunos huracanes se generan generan un efecto de chimenea de chimenea o de succión lo cual toman aire cálido y lo hacen ascender entonces también se crea un proceso de ascenso de este aire hacia la atmósfera y una vez pasa la temperatura de condensación pues forma las nubes y genera otra vez precipitación también por ejemplo en un valle no tiene un valle es posible que haya nubes o corrientes de aire con un aire húmedo que se muevan que se muevan en la dirección del valle las masas de aire pues chocan entre ellas y se genera una ascenso se genera este ascenso pues forma nubes y vuelve a caer como precipitación entonces este es como el tipo de precipitación convergente bueno digamos que es en términos generales es como los tipos de formación de precipitación que el nombre lo adquieren de acuerdo al mecanismo de elevación entonces está la convergente convectiva y por frentes las señales de medición de la precipitación por general es los milímetros entonces estos milímetros siempre han escuchado ustedes en reportes del clima que dicen que en tal zona llovió tantos milímetros estos milímetros son como han dicho la unidad de milímetros realmente implica un volumen por unidad de superficie por lo que general un milímetro se entiende como un litro un litro sobre un una superficie que tenga un metro cuadrado de hecho la definición del milímetro es un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado entonces de esa manera es como se proporciona la unidad de medir la precipitación y por real se relaciona esta unidad con unidad de tiempo entonces por ejemplo si medimos el agua que cae en un día pues es cuántos milímetros cayeron en un día si es mensual cuántos milímetros por mes o en el año por real son como las medidas más comunes precipitación diaria mensual o anual entonces cuando hablamos de precipitación pues es como imaginarnos un área de un metro cuadrado y en el cual sobre esa área es como un recipiente digamos así medimos el agua que se haya depositado esta altura de agua depositada es lo que se conoce como milímetros de precipitación entonces un milímetro equivale de precipitación a un litro que se agrega sobre un metro cuadrado profe dígame ¿HP tendría la altura de un milímetro? HP pues sí no HP es la altura HP es la altura digamos de de precipitación que que si es un milímetro se contabiliza como un litro sobre metro cuadrado pero la medición que se estandariza es esa pueden ser por ejemplo llovió en el día 10 milímetros o en un mes 300 milímetros de precipitación pero lo que se entiende es que es un milímetro sobre digo un litro sobre metro cuadrado de hecho si ustedes esparcen un litro de agua sobre un metro cuadrado y longitud y altitud de donde se ubique la estación entonces las estaciones meteorológicas por ejemplo de superficie al menos que se instalan que tiene instalada la serie se suelen clasificar de acuerdo a los parámetros que miran son ahí estaciones meteorológicas agrícolas principales se llaman donde la abertura es MAP o la simple es MAP estaciones climatológicas ordinarias son tipo CO estaciones plurimétricas son PLU estaciones hidrológicas limimétricas HLM o hidrológicas y limigráficas HLG entonces digamos que esto es como como el espacio de una estación hidrometeorológica es porque es un espacio que se encierra con con valla de seguridad y en el interior se colocan los diferentes dispositivos entonces por ejemplo aquí está el pluriógrafo está la tipos de pluriógrafo que pueden ser de diferente tipo de medición está el pluriómetro el pluriógrafo y otros elementos otros dispositivos para medir las otras variables como el biógrafo para medir radiación difusa la evaporación tanques evaporímetros para medir otro tipo de radiación bueno en fin dependiendo la estación pues se colocan los diferentes dispositivos hay un operador el cual controla el funcionamiento de estos aparatos según el ideal tiene este tipo de clasificación no estamos aquí estamos descrito estas paradas de clasificación de clasificación de clasificación roger por si acaso tienes activado el micrófono ¿está hablando? no bueno entonces les decía es que el IDEAM tiene algunas definiciones para estas estaciones las estaciones climatológicas son aquellas en las cuales se obtiene datos meteorológicos de una calidad y duración tales que permitan describir o explicar el clima de una región en función del objetivo que se persiga las estaciones se dividen en dos grandes tipos que son principales y ordinarias la principal pues mide algunas características diferentes a la ordinaria entonces la principal mide visibilidad tiempo atmosférico presente cantidad tipo y altura de nubes estado del suelo precipitación temperatura del aire temperatura máxima y mínima a dos metros las temperaturas a dos metros de altura humedad viento radiación brillo solar evaporación temperaturas extremas del tanque evaporación y otros perómenos especiales por lo general se obtienen pues de datos registradores que suelen medir o tomar estos datos al menos tres veces al día y las climatológicas ordinarias miden menos variables miden precipitación temperatura del aire temperatura máxima y mínima a dos metros y humedad pues sean poseen pues pocos instrumentos de extradores algunas llevan algo otros instrumentos como el tanque de evaporación para medir evaporación el heliógrafo y el anemómetro están las estaciones sinópticas generan datos meteorológicos de gran calidad y con alta frecuencia diaria de tal forma que permiten conocer en forma continua las condiciones del estado del tiempo y sus evoluciones en un amplio sector de acuerdo con la calidad de frecuencia y representatividad de las observaciones esta categoría de estaciones meteorológicas se divide en dos grandes tipos que son las principales y las suplementarias entonces está la sinóptica principal tiene sus características similares a las anteriores entonces hacen observaciones horarias de los principales elementos meteorológicos como nubosidad dirección del viento recorrido del viento presión atmosférica temperatura del aire tipo y altura de las nubes visibilidad fenómenos especiales humedad precipitación temperaturas extremas capas significativas de nubes y secuencia de fenómenos atmosféricos estas estaciones suelen estar codificadas para intercambiar con datos de otras estaciones está la sinóptica pues son principal y la suplementaria en términos generales lo que hacen es caracterizadas por medir cierto tipo de fenómenos entonces cada estación mide cierto tipo de fenómenos ya en relación con la precipitación ojalá los que nos interesa son esta estaciones pluviométricas que miden directamente lluvia y estaciones estaciones pluviométricas y pluviográficas una estación pluviométrica mide la precipitación con una calidad y frecuencia tal que sea posible hacer un reconocimiento de las lluvias a nivel climático de una región o localidad según el instrumental instalado se clasifican en pluviométricas o pluviográficas las pluviométricas tienen la característica de que utilizan un dispositivo que se llama pluviómetro este mide la precipitación digamos de forma discreta o sea un observador mide la precipitación en digamos en ciertas horas del día por rojeal se suele medir cada 24 horas hay un operador que toma el dato de esta estación del pluviómetro en la hora climática establecida a las 7 horas locales a las 7 de la mañana todos los días hay que ir a tomar una medición del pluviómetro entonces es un dato discreto que es diario por cada una vez al día está pues la estación pluviográfica está no necesita que un operador pues tome la lectura es un instrumento automatizado que el mismo toma las lecturas son lecturas de corta duración como he dicho es como un tipo de registro continuo entonces de forma mecánica continua mide la precipitación por tal están calibrados para medir precipitaciones al menos cada 5 minutos cada 5 minutos puede ir registrando como ha variado la precipitación bueno y así estas son digamos las que más nos interesa hay otras estaciones como las agrometeorológicas que son más para servicios de de lo que es uso agrícola están las meteorológicas automáticas se llaman así porque tienen dispositivos que pueden tomar los datos automáticamente y hay otras estaciones como las estaciones de radio sondas las mareográficas que toman datos pues por ejemplo la de sondas en en la atmósfera mareográficas en el mar hay diferentes tipos de estaciones pues que miden las variables que interesan en un sitio determinado pero para estudiar la precipitación por real centramos en estaciones pluviométricas y pluviográficas digamos que estos son los aparatos que tienen las estaciones como un resumen entonces por ejemplo la pluviográfica las estaciones TG contienen lo que es un pluviómetro y un pluviógrafo para medir precipitación este es el símbolo de la estación y estos son los aparatos que se incluyen en esas estaciones las agroclimatológicas son las que más aparatos tienen porque también miden el temperaturas y contenido de agua en los suelos entonces incluyen hasta un lisímetro que es para medir la infiltración en el suelo pero por ahora pues nos interesan son estas el análisis o los datos que arrojan el pluviómetro y el pluviómetro esta es una estación meteorológica agrícola principal MAP entonces son simplemente pues es un sitio donde se tiene los dispositivos encerrados en una malla en seguridad y ahí pues se toma los datos con una estación MAP por lo que estos son los instrumentos que contienen desde el viento miren precipitación humedad dirección y velocidad del viento otro tipo de estación por ejemplo esta es una estación climatológica porque la climatológica ordinaria tiene menos instrumentos el cicrómetro que es para medir temperaturas de máximos y mínimos la veleta que es para medir dirección del viento el vaporímetro medir la evaporación el heliógrafo para medir humedad el cluviógrafo para medir precipitaciones la evaporación y un atla de nubes que es digamos un texto o un libro para clasificación de las nubes por ejemplo de estación climatológica PLU por lo que tiene un pluviómetro por lo que se mide a las 7 horas y a veces se mide a otra hora o dos lecturas por día a las 19 horas bueno aparte de estos instrumentos del pluviómetro y pluviógrafo pueden haber otros instrumentos para medir precipitaciones está el pluviómetro pues que nos mide la precipitación directamente en milímetro por ejemplo si se trata de precipitaciones en estado sólido también se las da en milímetros hemos dicho es como convertir el volumen de agua congelada en agua líquida y se mide también en milímetro se utiliza para esto un aparato que se llama el nivómetro que lo que hace es medir la profundidad de espesor de las capas de nieve o granizo y se hace la equivalencia de en cuanto corresponde a agua líquida ya centrándonos en los aparatos el pluviómetro porque los pluviómetros pues son unos recipientes son simplemente unos recipientes que pueden tener varias dimensiones la boca del recipiente entonces aquí se observa un cilindro tiene una boca que por cada varía entre 100 200 500 y 1000 centímetros cuadrados el área de recolección por cada dentro lleva un embudo con una pequeña malla para evitar que se introduzcan objetos y al final o en la parte inferior tiene una probeta calibrada entonces el agua ingresa por acá y se va almacenando pues en la probeta esta está calibrada para que el operador mida directamente en milímetros la altura ya está en milímetros de precipitación entonces mide y va anotando en su formato aquí tiene unas escalas para que en términos generales es un recipiente con un área de entrada definida el cual pues recoge las gotas de agua esta área es importante porque de acuerdo pues esta área se hace la calibración recuerden que el volumen que entra dividido sobre el área pues nos da la altura de milímetros entonces simplemente es un recipiente aquí hay otro tipo de fluviómetro entonces el agua ingresa por acá a esta probeta y el operador pues mide la precificación diario este es un instrumento que uno podría construir y el otro es el pluriógrafo el pluriógrafo es un sistema un poco más complicado o complejo digámoslo así en medición entonces el pluriógrafo lo que hace es registrar la cantidad de agua que va cayendo en intervalos de tiempo cortos entonces tiene un mecanismo en el cual tiene un rollo de papel con una aguja de tinta y esa aguja está conectada a un flotador donde recoge el agua y según el nivel del agua pues el flotador se mueve activa la aguja y va registrando la lectura entonces como este esquema este rollo de papel que es este de acá se dan cuenta es un un sistema que está que recoge el agua es el agua que entra de en esta en este orificio llega a este tanque un pequeño recipiente el cual tiene es un flotador ¿sí? de recipiente y aquí hay un pequeño flotador que está conectado a un mecanismo entonces cuando el flotador sube pues va registrando aquí la lectura en el papel pues está calibrado para que la lectura roten pues en un tiempo determinado para que vaya registrando al menos cada cinco minutos una lectura pues este no tiene que hacerle operación todos los días pero si hay que hacerle operación tener en cuenta cuántos cuánto dura el rollo de papel y estarlo cambiando entonces estos cada vez que se acaba el rollo de papel pues se guarda esta información que es la que se analiza simplemente es como se observa aquí es un un sistema un rollo de papel que va registrando aquí las lecturas ¿sí? y estas lecturas pues después se transforman en datos para analizar entonces la ventaja del biógrafo es que nos proporciona lecturas de precipitación pues de corta duración que se llaman ¿no? por tal de cinco minutos y a partir de ellas se infieren pues precipitaciones mayores ¿no? aquí uno puede tomarlas de cinco minutos diez minutos media hora una hora y hacer pues una estadística de estas precipitaciones pues hay diferentes tipos ¿no? pues de 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 empresas que fabrican pero el objetivo es el mismo entonces tenemos un papel que se llama pluvior grama donde es el papel que es un papel ya descalibrado y esta es una lectura ¿no? por ejemplo aquí registró lluvias según esto pues muy pequeñas cada una de estas divisiones por real suele ser corresponder a un milímetro un milímetro de precipitación entonces que registró una lluvia muy leve pasado este tiempo subió un poco la precipitación ya se iba registrando en este pluvior grama inferior registra un aguacero bastante tormentoso digamos así entonces lo que hace el pluvior ahora pues aquí no había lluvia aquí empezó a llover y la aguja empieza a registrar aquí no llovió o sea llovió un poco y aquí paró de llover siguió lloviendo pero resulta que aquí se acaba el papel se acaba la altura del papel cuando llega aquí el pluvior tiene un mecanismo que se vacía el agua entonces cuando llega al nivel superior es que ya ha llegado acá y él tiene un mecanismo que se vacía esta agua automáticamente y queda otra vez vacío entonces aquí se vacía llega a cero y sigue llenándose el dispositivo y sigue viviendo y se llena otra vez el recipiente se vacía porque se llaman vaciados estas líneas verticales y sigue midiendo entonces esto en términos generales es como una línea continua es como pasar esta línea acá ahí y después pasar esta acá algo así entonces eso ya pues está calibrado cuando cuando uno saca los datos del fluviograma tiene que tener en cuenta pues estos vaciados con esto lo que les digo los vamos los vaciados entonces llega al final se vacía sigue llenándose se llena se vacía otra vez sigue llenándose se vacía pues dependiendo la duración de un aguacero pueden haber muchos vaciados y al final pues ya llegó hasta cierta altura y ahí ya dejó de llover en las horizontales indica es que no hubo lluvia en ese tiempo no hubo lluvia este trabajo lo hace la fue la entidad encargada ¿no? de analizar la información entonces el IDEAM por lo general guarda estos rollos de papel y los va analizando transforma estos en tablas digamos o gráficas que pueden ser útiles para el diseño o escoger variables de diseño variables hidrológicas de diseño por lo general uno como ingeniero no hace este trabajo pero hay que saber de dónde viene la información uno le compra al IDEAM o la información que le da por el IDEAM de información procesada de diferentes variables que es la que uno utiliza en la actualidad hay ya por el desarrollo de la tecnología o por el gran desarrollo de la tecnología ya hay sistemas electrónicos digitales automatizados que incluso me envían la la información por internet ¿no? entonces por ejemplo este es un un clubiógrafo el cual cada vez que llueva va registrando con los sensores que tiene y de una vez envía la información a una a una central por internet o incluso ahora hay citaciones que se las puede chequear con el mismo el mismo celular en tiempo real ¿no? entonces estas son citaciones por real remotas o en sitios que no se puede acceder fácilmente y se envían pues ¿no? por algún medio ahora por real por internet hay otros que guardan en una memoria como una especie de memoria USB guardan los registros entonces el operador va a cada mes o así a sacar la información por ejemplo para implementar los sistemas de alerta temprana que se llaman para prevenir alguna catástrofe son de este tipo entonces están midiendo están enviando la información a la central y cuando haya algún evento fuera de lo común pues se alerta a la comunidad y que se va a presentar digamos una tormenta de lluvia y puede generar crecientes en los ríos entonces para ello usamos estos sistemas ya electrónicos otra forma de medir la precipitación es por sonares instalados en radares por lo que estos radares se apuntan a la zona donde está lloviendo y ya están calibrados para determinar cuánta la cantidad de lluvia que se puede que se puede detectar con estos radares también se suelen colocar en las estaciones para medir estas variables es lo que se conoce como un radar meteorológico y también incluso se puede estimar las precipitaciones usando los satélites o imágenes de los satélites entonces pueden hacer seguimiento en tiempo atmosférico la formación de nubes y tormentas pueden hacerle seguimiento a lo que se conoce como el fenómeno del niño o la niña a las corrientes oceánicas pueden detectar pues la relación con la vegetación incendios forestales bueno y otros en Colombia se utiliza la información de un satélite que se llama GOES que es geoestacionario y otro que es NOAA que es un satélite polar se lo suelen usar para descargar información y hacer seguimiento pues al clima entonces digamos que las estaciones son puntos de puntos de medición localizados en algunos sitios ese conjunto de estas estaciones lo que se denomina una red redes de medición o redes meteorológicas pues permiten en forma digamos una forma de medir una región amplia o de estimar el clima en una región amplia hay redes en nuestro caso para medir la precipitación está la red pluviométrica compuesta por todas las estaciones pluviométricas la que se mide la precipitación una vez por día ya que es la característica del pluviómetro y también hay estaciones o redes pluviográficas que enlazan digamos todos los datos de las estaciones pluviográficas en el país Jaliliam tiene un mapa creo que está en internet un mapa donde están todas las estaciones pluviográficas entonces uno le hace clic en el punto donde está localizado le suele dar datos de la estación entonces esta red pluviométrica es la que más extensión cubre en el país que es monitoreado por el IDAM como veremos más adelante esto es importante porque uno puede hacer estudios de distribución espacial de la lluvia entonces puede hacer análisis de cómo se distribuye la lluvia en un territorio teniendo pues varias estaciones de medición bueno otros tipos de redes que por ahora las vamos a nombrar solamente está la red climatológica la red agro meteorológica la red sinóptica la red aerológica de radio sondas la red mareográfica que son redes que miden digamos las mismas variables para sacar datos a nivel global por ejemplo estas radios sondas por ejemplo suelen operar en los aeropuertos para mirar el estado del tiempo en los aeropuertos hay algunas localizadas en San Andrés Bogotá Leticia El Bacha la mayoría de los aeropuertos tienen este tipo de redes entonces ya entrando a la parte más digamos más detallada de los que es pluriómetros estos están relacionados pues con el con qué tipo de de lluvia miren hay unos que miden como les decía cada 24 horas y cuando hay un operador que pueda tomar los datos hay pluriómetros que están en zonas remotas no se puede todos los días entonces ya pluriómetros totalizadores que pueden medir en digamos semanas o meses entonces un operador va cada mes a tomar la lectura los pluriómetros diarios o de medición diaria se toman siempre a las 7 7 horas local colombiana y un día se cuenta desde 7 han dicho desde las 7 de un día han dicho una por el día pluriómétrico se cuenta desde 7 horas de un día hasta 7 horas del día siguiente este es el valor que debería medirse aunque el operador no exactamente va a las 7 en punto a veces va antes va después y ese dato hay que reportarlo en el formato la hora exacta que tomó pero en promedio se toma que fue a las 7 de la la mañana en otras estaciones pues por ejemplo las estaciones sinópticas que ofrecen pues lecturas digamos a un intervalo de tiempo menor que pueden ser entre 3 a 6 horas entonces estos son los horarios que se han establecido para tomar lecturas hacer horas 3, 6, 9, 12, 15, 18 21 horas de 0 a 24 pues lo que se conoce como tiempo UTC que es tiempo universal coordinado este es un formato digamos de como un un funcionario un operador pues registra los valores entonces tiene para la fecha mes año la estación el nombre del observador el revisor el código de la estación y aquí tiene unas casillas para ir anotando los valores entonces a las 7 toma la lectura aquí pone los valores y aquí anota pues qué tipo de lluvia cayó ¿no? lluvia granizo si es helada si es bruma si es niebla tormenta si hubo tormenta eléctrica si existieron vientos fuertes en el momento de la lectura esto para tener pues una correlación con el clima general está el día pues la hora la lectura y otras características esto es lo que capacitan al operador por ejemplo el ideal suele contratar a una persona pues de de la zona le da una capacitación y contrata para que por acceso es mucho más fácil contratar a un vecino de la estación que mandar de otro lado un operador entonces por lo general son personas que realmente entienden muy poco ¿no? de hidrología pero ellos son los que toman los datos por alguna capacitación pues técnica para los pluriógrafos estos estos formatos son para la persona que toma los datos como pluriómetro los pluriógrafos como les decía pues ya son bandas automáticas o rodillos automáticos de papel en cual se va registrando a medida que van habiendo eventos de lluvia la ventaja de esto pues que nos toma unos registros prácticamente continuos de la precipitación entonces los parámetros a medir una vez de medición por lo que habla entonces hay una precipitación que es la precipitación total diaria ¿sí? eso es un dato que siempre se vive es el es la cantidad de agua acumulada que se midió en un día o cayó en un día hay días pues no no se suele registrar porque no todos los días llueve dependiendo de la estación hay días que cero y hay días pues que caen dos o tres aguaceros se registran al final y se toma esa línea y a partir de esta precipitación total diaria pues se puede deducir las precipitaciones en tiempos mayores ¿no? como esto es el mínimo entonces la precipitación mensual precipitación total mensual pues simplemente es la suma de los valores diarios de ese mes entonces cuánto se acumula en el mes también se puede medir el número de días con precipitación porque hay un valor que se suele medir entonces cuántos días de precipitación hubieron como he dicho se podría estimar ¿no? entonces son cantidad de días que hubieron en el mes con lluvia está la precipitación máxima en 24 horas que es el mayor valor diario registrado durante el mes o el año ¿sí? precipitación máxima en 24 horas entonces por ejemplo de todas las precipitaciones que se presentaron en el mes elige la máxima y esa sería la precipitación máxima y de todas las precipitaciones que se registraron en cada mes elige la máxima de cada mes y esa es la precipitación máxima del año está la precipitación total anual que simplemente es como ya se tiene la mensual entonces suman todos los meses del año las precipitaciones de los meses del año y se registra la precipitación de todo el año que sería la suma de los valores pues totales mensuales está la precipitación media mensual multianual que está la precipitación media mensual pero se consideran todos los años de registro porque una estación pues digamos ya lleva 30 40 años de instalada entonces se va sacando la precipitación media mensual pero promediada en los años de medición y está también la precipitación media anual multianual entonces lo mismo para cada año se toma un promedio pero se tiene en cuenta los años de medición estas mediciones son las que se encarga el IDEAM de a partir de los datos del fluiómetro y el fluiógrafo irlas tomando no dicho irlas procesando por general estos son los parámetros para medir las lecturas deben hacerse en aproximación de .2 milímetros que a .2 milímetros sería el valor de la precisión entonces si uno mide digamos 10 milímetros sabe que está en 10 milímetros más o menos .2 milímetros y que no pase pues de un error de 10 milímetros para precipitaciones mayores pues que no pase el error del 2% esto es más que todo para los fluiómetros porque el que mide es una persona entonces una persona a veces se puede equivocar incluso en en la en la escala métrica de la de la probeta se puede equivocar en varios milímetros pero estamos supeditados a ese error este proceso que realiza digamos el ideal para la el procesamiento de información entonces está la generación que es la recolección pues de datos de campo tanto leídas por un personal como las recogidas por estaciones automáticas eso es llevado pues a los centros de procesamiento de tabulas ya sea en formatos o tablas o gráficas o se transmiten pues a partir de sistemas electrónicos se hace validación ¿no? de los datos entonces como veremos más adelante pues hay una forma de validar si los datos por ejemplo son consistentes o no y ya validados pues ya se entregan a la comunidad para los diferentes estudios prácticamente la información que nosotros usamos es esta que ya está validada y ya se ha difundido pues para usarla para diferentes proyectos pero para llegar a esta información pues hay que hacer todo ese procedimiento que hemos visto y saber de dónde viene la información listo chicos esto es todo por hoy vamos a dejar allí ahí yo les subo esta presentación para que le den una lectura son temas generales de de esta componente biológica de la precipitación si tienen alguna pregunta eso no es grupo 1 ¿no? si profesor si yo tengo una cita programada hace mucho tiempo el problema de salud que tengo tengo cita a las 7 de la mañana entonces con ustedes que tengo el jueves no les voy a poder dar clase y yo les dejo la clase y el video de la pues correspondiente ese para que lo miren ¿no? para no atrasarnos entonces ahí les queda como tarea revisar la siguiente clase ahí en el cohes ¿listo? entonces hacemos clase de noche pero a esta hora a las 2 de la tarde ¿listo? gracias ¿listo profe? gracias hasta la tarde 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 hasta la tarde